Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, Esposa de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Especialmente para la señora papela, esposa de mi ingeniero, Estatua de Madrid. Estatua de Madrid. Estatua de Madrid. Estatua de Madrid.